En temas internacionales, el canciller Marcelo Ebrard presentó este martes a la Casa Blanca los éxitos de la estrategia mexicana para reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos y promovió la propuesta mexicana para congelar el flujo de armas ilícitas estadounidenses a México, en lo que calificó como una reunión bilateral amistosa en la que no se presentaron ni amenazas de aranceles o tonos agresivos contra México. Ebrard y su delegación se reunieron en la Casa Blanca con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Seguridad Interna Kevin McLennan y el asesor yerno de Trump Jared Kushner para presentar los logros de México por el acuerdo negociado bajo amenaza de aranceles en su contra en junio pasado y frenar el flujo migratorio hacia la frontera estadounidense. En conferencia de prensa en la Embajada de México tras la reunión en la Casa Blanca, Ebrard informó que la reunión de ayer fue larga pero en términos amistosos, donde se afirmó que en el rubro de migración la estrategia mexicana ha dado resultados y que las medidas bajo las leyes mexicanas para reducir de manera significativa el flujo migratorio, sobre todo el centroamericano, están funcionando. Más aún enfatizó que México está confiado en que las tendencias son irreversibles. Ebrard subrayó que el otro tema sobre la mesa fue el deseo de México de congelar el flujo de armas ilícitas estadounidenses hacia México, algo que es vital para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que ya están acordando el inicio de labores de un grupo binacional y la próxima semana estarían listos para empezar a rastrear el flujo de las armas y generar un reporte mensual y que este trabajo incluirá identificar el origen y traslado de las armas incautadas en México, un esfuerzo que el canciller considera sin precedente. Gracias por escucharnos a través de la plataforma. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Aceves. Acompáñame lunes, miércoles y viernes por www.aidmedia.mx. Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Gracias por ver el video.